bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk este es un vídeo corto solamente tengo que comentar una noticia que se ha filtrado en las últimas horas y es que es muy probable muy posible que mañana más o menos a estas horas tengamos la confirmación del lanzamiento de una especie de jumpstart 2 pero exclusivo para magic arena solamente para nuestra querida plataforma digital de magic no conocemos el nombre exacto del producto jumpstart 2 no será el nombre definitivo pero bueno ya sabéis en qué consiste jumpstart es un formato que nació el año pasado el verano pasado era muy sencillo sobres de 20 cartas pero totalmente novedoso que al juntar dos de ellos tenías un mazo completo jugable de 40 cartas cada uno de esos sobres pues tenía diferentes temáticas muchas de ellas tribales que si trasgos que si perros que si gatos no sé qué entonces había muchas combinaciones posibles y con solamente dos sobres que te comprobas pues ya tenías un mazo para poder jugar y era algo bastante entretenido y sencillo en magic arena lo tuvimos el verano pasado lo hemos tenido hasta hace muy poquito otra vez en magic arena de nuevo y parece que va a ser una cosa tradicional de los veranos y ya digo que se ha filtrado gracias a reddit lo vamos a comentar ahora mismo ayer ya en twitter alguien lo compartió y es que indagando un poquito por los archivos se encontró esto jumpstart historic horizons packet list no sé si el nombre definitivo va a ser jumpstart historic horizons de la colección en sí parece ser que sí probablemente son un nombre un poco raro pero sería jumpstart 2 vale que tiene de importante o de interesante de acuerdo como podéis ver hoy es 25 de julio la fecha que aparece aquí en pantalla es del 26 de julio este es el artículo que probablemente se publicará mañana alguien consiguió acceder a la página web que la publicaron por error y tomó pantallazos tomó capturas de pantalla que podemos ver aquí así que como veis aquí el próximo 12 de agosto exclusivamente para magic arena va a salir una nueva colección de la cual no nos dan demasiada información pero bueno mañana lo confirmaremos con más certeza que va a tener dicen cientos de cartas cartas la mayoría de ellas van a ser redicciones de cartas antiguas que ya existen vale pero hay hay 31 totalmente nuevas para magic que solamente vamos a encontrar en magic arena o sea de las cientos de cartas no dicen si son 200 300 400 cartas hay 31 que son nuevas totalmente que no existían previamente y las demás son extraídas no sabemos si todas pero en su mayoría hacen creer nos hacen creer que sí van a ser de modern horizons y de modern horizons 2 que son modern horizons 1 y 2 son dos colecciones que sacaron específicamente para el formato modern el formato modern no es legal en magic arena ya sabéis que magic es un juego que tiene ya casi 30 años y hay muchos formatos distintos porque hay muchas colecciones de hace muchos años en concreto el formato modern engloba todas las colecciones de magic salidas desde octava edición que eso ocurrió en el verano del año 2003 en adelante se llama modern ese formato porque es cuando en magic cambiaron el formato antiguo de las cartas por el formato modernos al recuadro de las cartas lo cambiaron al actual y algunos otros pequeños cambios visuales digamos que modernizaron el juego en ese año 2003 el juego nació en el 93 y en el 2003 recibió un rediseño visual de las cajas de las cartas y justo en ese momento en se tomó ese momento como referencia para el formato modern realmente el formato modern nació años después vale de ese año pero dijeron venga no sé en qué año nació tendría que mirar la wikipedia a lo mejor modern como formato nació en 2008 o en 2009 no recuerdo exactamente o en 2007 dijeron pues del 2003 que es cuando cambiamos el formato de las cartas en adelante tenemos el formato modern pues bueno hace tres años salió dos tres años salió modern horizons que era pues eso una nueva colección con cartas nuevas y antiguas específicas exclusivas para ese formato modern y este este verano bueno hace tres dos tres meses salió modern horizons 2 que sería pues una segunda parte con otras no sé cuántas no sé cuántas son dos tres unas 300 cartas igual que la primera modern horizons nuevas cartas muchas cartas nuevas otras son reediciones pero vamos muchas cartas nuevas para modern y reediciones de las antiguas sabe lo que pasa modern es un formato que ya es un poco antiguo es difícil a veces conseguir cartas del año 2003 2004 2005 2006 y como son muy difíciles de conseguir los precios se disparan entonces cada cierto tiempo lo que hacen es lanzar una recopilación de las cartas más importantes más valiosas de esos años que se han encarecido demasiado para que la gente pueda conseguirlas acceder a ellas a un precio más razonable ya sabéis que cuanto mayor es la oferta de un producto pues más bajo su precio entonces al lanzar estos productos de modern horizons lo que hacen era bajar el precio de cartas antiguas demasiado caras ocurrió en modern horizons hace dos o tres años ha ocurrido en modern horizons 2 este mismo año y bueno pues jump start historic horizons es una cosa muy extraña que yo creo que nadie se estaba esperando y nos van a meter no sabemos cuántas cartas vamos a decir que son 300 por decir una cifra ya digo mañana tendremos información más precisa sobre el tema pongamos que van a meternos 300 cartas nuevas de las cuales 31 son totalmente nuevas en magic no existían previamente ningún formato ni nada por el estilo y las otras pongamos por decir una cifra cualquiera 270 aparentemente van a pertenecer al formato modern formato moderno es un formato muy poderoso a mí me preocupa de esto dos cosas primero como digo el poder de las cartas ya historic acaba de sufrir un terremoto en los últimos meses no porque la salida del archivo místico de strixhaven de hecho ya se ha llevado dos prohibiciones por delante la distorsión temporal y la inspiración súbita eso sin tener en cuenta que siete de las 63 cartas del archivo místico salieron ya directamente prohibidas ¿vale? en teoría el archivo místico es legal en magic arena pero únicamente en el formato histórico esas 63 cartas siete dijeron no esas no y dos o tres meses después ya no se han prohibido otras dos cartas más de las 56 que dejaron legales en histórico entonces el nivel de poder de modern es un nivel de poder muy alto y modern horizons 1 y 2 son colecciones espectaculares de hecho hace nada ni un mes hicimos aquí un opening de modern horizons 2 abrí un montón de sobres y fue un opening espectacular abrimos un valor en cartas increíble o sea no sé si fueron no sé cuántos sobres abrí pero salieron 800 euros en cartas fue increíble ¿no? es una colección modern horizons o son colecciones que tienen mucho valor económico porque traen cartas antiguas muy valiosas que la gente busca mucho si su precio cayó lógicamente después porque se inundó el mercado con estas cartas se abrieron muchos sobres pero pero aún así cartas valiosas igualmente aunque bajasen a la mitad de precio seguía siendo muchísimo dinero ¿no? y bueno pues esto es un poco lo que lo que nos van a anunciar seguramente en el día de mañana salvo que debido a la filtración decidan no hacerlo no os he dicho la segunda cosa que me preocupa la segunda cosa que me preocupa ya no solamente el nivel de poder de las cartas sino también el tema económico de Magic Arena ¿vale? os dejo aquí un poquito más de información si queréis leerlo en inglés si no mañana ya lo profundizaremos un poquito más simplemente hablar un poquito de las cartas que van a sacar que bueno estos sobres de 20 cartas no van a ser de 20 cartas en Jumpstart 1 digamos eran sobres de 20 cartas pero porque incluían las tierras básicas para poder jugar directamente con ellas ¿vale? con esos mazos en esta ocasión van a quitar las tierras básicas de los sobres así que vendrán con 11 o 12 cartas cada sobre y las tierras básicas te las pondrá el juego directamente o sea lo mismo o sea no sé todo este rollo es para explicar eso a efectos que no te van a incluir las tierras básicas pero te las van a dar ellos después entonces digo ¿y qué más me dan? o sea es como que es lo mismo pero dicho de otra manera ¿no? y aquí un mazo de ejemplo con algunos nombres de cartas que muchas de ellas pues no las conocemos o son de Modern Horizons y por eso tampoco las conocemos por ejemplo en particular Heart Evidence esta carta, este símbolo es Modern Horizons como os estaba comentando entonces lo que estaba comentando es eso, el tema de la economía ¿qué pasa este año? este año vamos a tener una colección extra, no sé si lo sabéis este año tenemos la colección típica de septiembre ¿vale? pero la van a dividir en dos colecciones vamos a tener la colección típica completa de 250 o 300 cartas de septiembre Innistrad, Crimson Bow creo que es y luego en, si no ya lo confirmaremos cuando se acerque la fecha y la otra, la segunda parte de Innistrad en diciembre nunca han salido colecciones en diciembre en Magic bueno yo que sé, a lo mejor ha salido una en toda la historia pero en otra época pero nunca salen colecciones en diciembre porque sale una en septiembre y luego la siguiente ya en enero ¿no? pues este año van a sacarnos dos extra, o sea no colección extra este año van a sacar una colección extra que va a ser a finales de otoño finales de noviembre y principios de diciembre tendremos la segunda parte de Innistrad y ya estaba preocupado con ese tema el archivo místico ha sido otro exceso económico que hemos tenido que sufrir para tener esas cartas y ahora cuando parecía que las aguas se calmaban bueno hace poco también tuvimos el Historic Anthologies y la Antología Histórica 4 ¿no? fue la 5 ya no sé por cuántas antologías históricas nos han sacado ya es decir, en Magic Arena están sacando ya a un nivel una cantidad de colecciones sobre todo los jugadores de histórico todavía en estándar, bueno, pero es que en histórico Archivo Místico, Antologías Históricas Calades Remaster, Amonqués Remaster, colecciones extras y ahora en 15 días, en dos semanas tenemos otra colección que no esperábamos que no han avisado y que porque se ha filtrado os lo estoy diciendo hoy pero mañana nos llevaremos el susto otros cientos de euros para tener todas las cartas si quieres jugar histórico vamos, tened por seguro esto es obligatorio es obligatorio comprar esta colección meter mucho dinero en esta colección para poder jugar histórico porque es Modern Horizons y son cartas muy fuertes las de Modern Horizons que van a cambiar completamente el formato y van a hacer falta las vas a tener que conseguir de una u otra manera bien, una tercera cosa Jumpstart es divertido o sea, es decir, la parte positiva de todo este asunto es que creo que Jumpstart es una de las formas más positivas y ligeras y sencillas de jugar a Magic y de aprender a jugar a Magic compras dos sobres, los juntas y juegas ya está no tienes ni que saber construir mazos porque ya vienen diseños para que sean jugables no tienes que andar dándole vueltas a las tierras porque te las van a dar puestas no tienes que preocuparte casi por nada no sé cuánto oro valdrá ya lo dirán cuánto oro o cuántas gemas valdrá cada Jumpstart pero te echas un Jumpstart y con las dos primeras victorias te darán un par de raras y puedes jugar todas las que quieras pero lo normal es abrir de otros dos sobres y jugar de otro Jumpstart y así sucesivamente las derrotas no importan solamente te suman las victorias mientras que las derrotas no restan o sea que como modo de juego lo veo lo veo genial o sea es un modo ya lo dije el año pasado cuando salió Jumpstart este año lo he vuelto a decir cuando han vuelto a lanzar Jumpstart durante un mes o un mes y medio ha estado disponible en Magic Arena y ahora este nuevo Jumpstart pues bueno como modo de juego lo veo chulísimo lo veo muy divertido y fácil y sencillo y directo y lo veo ideal pero ya digo a nivel económico buf esto va a ser ya muy duro para los bolsillos de la gente va a empezar a costar mucho seguir o sea yo meto mucho dinero en el juego y me va costando ya o sea es decir me va costando seguir el ritmo de histórico a mucha gente le cuesta se nota se nota es evidente que lo que quieren es atraer a los jugadores de Modern que son jugadores que tradicionalmente no juegan en Magic Arena quieren atraerlos a Magic Arena ¿por qué? porque los jugadores de Modern son seguramente los jugadores que más acostumbrados están a dejarse muchísimo dinero en este juego y diréis eso es relativo bueno es relativo puede ser pero desde luego en Modern Isons 1 y 2 han demostrado porque se han gastado fortunas en material sellado de Modern Isons 1 y 2 esos jugadores de Modern dicen vamos a traerlos a Magic Arena les vamos a poner el caramelito en la puerta del colegio para que vayan a por él con esto y empiecen a jugar Magic Arena es evidente que esa es la estrategia bueno yo ya digo esto es un anuncio con luces y sombras divertir nos vamos a divertir seguro pero pero económicamente y también el riesgo para el formato histórico es un nuevo riesgo porque hay cartas muy poderosas supongo que habrán aprendido la lección de muchos fallos que han cometido estos últimos años y sacarán las cartas menos poderosas o que menos puedan romper histórico y que sean más adecuadas para que el formato sea divertido variado y ese tipo de cosas así que bueno nada más mañana seguiremos hablando sobre este tema supongo y más noticias y cositas que tengo pensadas para mañana así que nada muchísimas gracias por ver el vídeo nos vemos mañana gracias y hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.